Se conocen mucho, padre e hijo, el primero entrenador del Cádiz, perdón, entrenador del Betis y el segundo preparador físico del Cádiz. Aquí también se guardó un minuto de silencio en memoria de nuestro compañero Belarmo, para honrar así su gran acción a lo largo de su vida escribiendo esas grandes gestas del fútbol. El partido se inició con dominio absoluto del Cádiz. Hay mi Betis que dicen por aquí, ¿quién te ha visto y quién te ve? Sombra de lo que eras. Instantes de presión cadista y Pumpido en esa gran intervención a los seis minutos y medio, evita lo que pudo haber sido el primer gol para los hombres de David Vidal. Continúa una y otra vez atacando el conjunto local y va a llegar el primer gol muy pronto, exactamente a los once minutos tras ese fallo inicial de José Luis. El balón llegaría perfectamente al delantero centro del Cádiz, José, quien tras controlarlo, algo difícil puesto que no se esperaba el fallo, Canillas lograba ese primer gol. Calderé lo intentó desde lejos, pero este André que tuvo una magnífica actuación, evitó el gol. El balón en esta oportunidad, a tiro de Mágico González, saldría afuera. Estábamos ya en los minutos 19. De nuevo lo intenta el Betis, ahora es su jugador chileno, Pato Ñáñez. Y va a llegar el segundo tanto del Cádiz por medio de esa falta de Rubén Bilbao a Villa. La va a lanzar Mágico González y ahora sí, ahora es José quien de cabeza, perdón, con el pie lanzándose al suelo, se adelanta a Julio y consigue el 2-0 en el marcador. Mágico lanza y el delantero centro, José, introdujo el esférico en la portería del Real Betis, que siguió intentándolo pese a todo, pero la suerte no estaba con él. Ese tiro de hierro salió fuera del portal del Cádiz, como en esta oportunidad donde el balón impulsado por la cabeza de Julio tampoco llegó hasta el fondo de la red. Calderé evitó un nuevo gol, en esta nueva toma se aprecia más claramente, para el equipo local, que llegaría al final de los primeros 45 minutos con ese marcador favorable de dos goles a cero. El árbitro del encuentro, que tuvo una gran actuación, el señor Ramos Marcos, no pito gol en esa oportunidad, pese a que Hopp, en su remate, interpretara que el balón había traspasado la línea, pero el guardametas tendría y tuvo en esta oportunidad, tuvo también Félix. El Betis lo sigue intentando, pero aquí Carmelo va a desbaratar esa oportunidad de hierro, que se sumó muchas veces al ataque. Una y otra vez, los hombres de Pedro Buenaventura, intentaron perforar la portería de Stendray, en esta oportunidad Rincón tampoco lo consiguió. Y va a llegar ese tercer gol del Cádiz. Minuto 17, Juliana Mágico González, como se deshace, lo vamos a ver dos veces repetidas, de su marcador. Villa consigue pasar, Mágico González debe venir a Rubén Bilbao, y como si su pie derecho fuese una mano, se lleva tranquilamente el balón, y ante la salida del mundialista Pumpido, consigue el tercer tanto. La gente, lógicamente, estaba con este mágico Curro Romero González, gritos de torero, torero, en el Ramón de Carranza, y ya el partido sentenciado. Pumpido tiene que intervenir ahí, en esa oportunidad, con la cabeza, ante la presencia de Villa, que va a ser en última instancia, quien envíe el balón a la portería vética, pero Pumpido logra detener el féril. Estamos ya con Valentín, en los últimos instantes del partido, intentándolo, pero no encontró ningún rematador. Valentín que había sustituido a José Luis, y se produjo en ese instante, minuto 27, ese centro perfecto medido, de Mágico González a su compañero, además de ver cómo Rossi, un joven jugador de la cantera del Cádiz, debutaba en primera división, y la única tarjeta del partido, para Hopp, a los 29 minutos, por esa dura entrada, a Montero. Va a llegar el cuarto gol del Cádiz, tras esa pared inicial de Canillas, pase hacia atrás a Montero, y remate perfecto de cabeza, en su ejecución, de Mágico González. Carmelo, el ex-bético, centra ese balón, Canillas se vuelve hacia atrás, levanta la cabeza, ve a Montero, y Montero pone el balón, casi en el punto de penalti, para que Mágico consiga, el cuarto tanto, del partido, y el vigésimo octavo, del Cádiz, en toda la temporada, que ha logrado así, con este rotundo triunfo, su tercera victoria, en lo que llevamos de temporada, en los 33 partidos, del Liga. Esto le hace, prácticamente ya, alejarse de los lugares, incluso, de promoción de esta primera división.